¡Eso! Hola de nuevo. ¿Empezamos semana? Cinco. Estamos en backstage. Estamos en backstage. Somos fans de El Pop. Es un mundo pejor, es un mundo pejor, hay más. Sí. Adiós, Géjin. Te voy a extrañar. Buenos días. Me sale la voz. Son las 7 de la mañana y bienvenidos al vlog. No sé cuándo voy a poder subir el vlog. No sé si voy a poder subir el vlog. Pero lo voy a vloggear por si acaso. Hoy es un día muy especial. Porque hoy es el primer día que tengo de llamados para la serie de Disney en la que estoy. Como me van a maquillar allá, me van a hacer el pelo. Solo me bañé, lavé mi cabello. Y me tardé horas en secar todo esto. Pero vamos bien. Solo me voy a poner protector solar. Yo creí que me iba a preocupar más mi llamado. Algo surgió justo antes de mi día perfecto. Mi día de llamado. Ayer anoche no pude dormir porque solo estuve pensando en esa otra cosa que me molesto mucho. Pero está bien. Hoy en la mañana me tomé mi Advil. Estoy tratando de tener mejor energía. Como es mi primer llamado, mi papá va a acompañarme, a verme y tal vez ayudarme a vloggear un poquito mientras trabajo. Pero chicos, yo llegué a México por esta razón. Para trabajar en esto justo. Y ya por fin estamos empezando. Después de un mes de puros ensayos. Voy a esperar a que vengan por mí para ya irnos. Tratar de meditar o algo. Porque esta cosa no se va. Llegamos al camper donde me voy a quedar. Como pueden ver, todos los campers. Quise sentarme aquí a hablar primero de mi primer llamado. Como esto todo es mi primera vez. Es mi primera vez actuando. Primera vez actuando en una serie. Disney. O sea, todo eso. Mi primer llamado no fue como una escena muy grande para mi personaje. Y creo que me fue bien eso. Porque la verdad es que me sorprendí. Porque no estaba para nada, para nada nerviosa. Me sorprendí lo tranquila que me sentí en frente de la cámara. Bueno, de las cámaras. De todas las cámaras grandes. Y yo siento que tal vez ya es porque estoy acostumbrada a estar en frente de cámaras. No sé. Y se para a bailar. Hoy empezamos otra semana de llamados. Ya me puse lista. Ya está ayunando. Ya van a ver muy pronto el café. Donde trabajo. Vino mi papá conmigo. Hola. Empezamos. Empezamos ya una cafetería. Dejeje. Mi cafetería. También mía. Si alguien... Empleada. Nuestra cafetería. Empleada. Nuestra cafetería. Nuestra cafetería. Llegó de llamado. Regresamos a casa. Comiendo. Una pizza. Hoy la neta. Que fue mi primer llamado. Así. Fue la entrada de mi personaje. Siento que me fue muy bien. Creí que me iba a poner muy nerviosa hoy. Haciendo todo. Bueno. Tener que memorizarme. Y hacerlo todo. Estuve más tranquila de lo que pensé. Obviamente estuve nerviosa un poquito. Porque es mi primera vez todo. Aprendiendo los movimientos. De la cámara. De mi misma. Este... Con todos los otros chicos. Pero estuvo muy tranquilo. Creo que me fue bien. Me siento muy orgullosa. Y muy feliz. De como me fue hoy. Porque justo esta entrada. Lo había practicado mil veces. Entonces. Estoy feliz. Estamos tomando la foto. ¡Acomodense! ¡Wow! ¡Chicas! ¡Epa! 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 ¿Me enseñas lo que tienes? ¡Epa! ¡Epa! ¡A Marte! ¿Cómo está? Hermano de hola. ¿Te da el cuadro? ¿Qué quieres? ¿El de Messi? ¿O el de... Mi hermano. José Saturmino Carmoso. El príncipe guaraní. ¡Chara! ¡Epa! ¡Epa! Entonces ya estaría nada más de referencia al lado, ¿no, rojo? Sí. Porque ya no la tenía. Si me han hecho así, yo quiero aprender. Sí, sí, sí. Entonces tenemos que fingir que no pasó lo que pasó. Aquí estoy en mi cuarto. Ya llevamos dos escenas desde la mañana. Lleguamos a las nueve y media. Llevamos dos escenas. Y ahora creo que me toca retoque para seguir con las siguientes. Vamos a tener retoque de maquillaje y cambio de look. Qué divertido todo esto. Cambio de look con Leni y Cami. Hola. Bueno, ya te dejo. Son de micrófones. Hola. Di Coca-Cola sin cerrar los labios. ¿Ah, sin cerrarlos? ¿Así? Di Coca-Cola sin cerrar los labios. Coca-Cola no cerrar los labios, tonto. Ya le cortó la mamá. ¡Ay, Coca-Cola! Coca-Cola. Iban, di Coca-Cola sin cerrar los labios. ¿Qué? Di Coca-Cola sin cerrar los labios. Coca-Cola. Dilo otra vez. Coca-Cola. Ahora di lo bien. Ahora di lo normal. Coca-Cola. No cierran los labios. Mantiene. Nunca los cierra. Es que bien. Tres, tres, a la previa. ¡Hale! Es en sus movimientos. Y entre más coreografiados... Tenemos un cambio de look. Ya son las... Casi nueve pm. En un sábado. Y aquí estamos. A la siguiente cena. ¡Vemos! Se nota que es un sábado. Se nota que es un sábado. Suri, hoy tenemos un... El sapo. El sapo. Es un sábado. El sapo para Halloween. Sapo. Chimo. Vamos a... Finalmente... Comer pizza. Ay, no se ve. ¡Guau! 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 No, no, espera. Déjenlo, pongo luz. Con permiso. El sapo. Expliquen qué es el sapo. El sapo es... ¿El sapo? Un animal. No. El sapo es algo que se hace los sábados. En la mayoría de las producciones más vistas como series y cine. Como se celebra toda la semana, entonces es como un sábado en el que dices, ah, una semana más. Y que una producción lo hagas muy lindo porque reúne, reúne. Y da buena suerte. Aún más. Ah, sí, cierto. Semana número... Cuatro. Cuatro. Ya estamos en cuatro. Estamos en... En el... ¿No? ¿No? Esto fue muy grosero de mi parte. Sí, no, 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 no. Le pones un pip ahí cuando esté diciendo esa grosería enorme de mi vida. Estamos en... ¿Dónde estamos? Cuauhtita de Nizcali, Estado de México. No sé decirlo. Enseña. Por ahí hay unos morriles jugando. Ya estamos listas, vestidas, en bata. Salud. Salud. No vuelves a abrir, ¿eh? Año ha sido... Bueno. ¿Por qué todos hablan en coreano en mis videos? Laxdíola, mi vlog. ¡Hola! Ella es la que siempre se expresa por nosotros. Este es el look de hoy. Tenemos este vestidito. Con mis botas que aún no me las pongo. Y aquí está el camper. A dormir antes de empezar. Algo que nunca supe antes de todo esto fue que los actores, creo que el 80% o el 90% estamos esperando en el camper. Esperar, esperar, esperar. Hasta que nos metan a la escena. Una escena, otra vez se esperan. Hasta aquí es otra escena. Ya llevo... Cuatro horas. Desplendidos. Entonces, desvíjense de la sea, chicos. ¡Silencio! ¡Acabamos! ¡Acabamos tempranito! ¡Hola! ¡Hola! Mi hermano, el guapo. No! Estamos en backstage Somos fans de El Pop El Pop Él es el super fan Hola! Estamos ahora cenando Hola El! Cenando! Estamos en el ultimo dia de semana Semana 4 Semana 4 Para la gente que es bilingüe Si creo que si Llevamos 4 semanas Ya casi acabamos esta semana 5 No estamos ni en la mitad Bueno ya pronto Juan Esta chica Sigue sigue Esta chica Esta chica ¿Quién es? Que también participaron en la final La mano, los ruletas, los dorados Los de colores Hola de nuevo ¿Empezamos semana? 5 5 Empezamos semana 5 Ay mira Parece que me desperté hace como media hora ¿Esto es el cotorreo coreano? No, es mi vlog ¿Es tu vlog coreano? No sé, estoy tratando de vloggear todo Me parece muy bien ¿Puedes hacer una edición así Tipo cuando salga esto? Que bonito Si Para cuando se hace un éxito ¿Verdad? Comenzamos Comenzamos Estas caretas Por Covid Zoom in Zoom out Zoom in Zoom out Por Covid Hoy estamos grabando, comiendo ramen Muy felices estamos ¿Verdad Juan? Tengo como 4 platos de ramen Sí, yo también Piense ¿Semana? 5 ¿Cinco? ¿Verdad? ¿Cosas cambiaron esta semana? Y regresamos a la cafetería Bueno, no se supone Han pasado cosas Han pasado cosas, pero es así La vida La vida En serio Pasa todas inesperadas No sé dónde dejan las cámaras ¿Qué? ¡Hola! ¿Yo qué? No sé, no sé qué dijo ¿Qué dijiste venir? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué pasa? Cambio de look Otro vestido Puffy Tercer cambio del día No manches Tenemos otro vestidito Un chaliquito Vámonos Última escena Estamos en otra ubicación nueva Yo ya me puse lista Me maquillaron Y tenemos otro outfit nuevo ¡Tarán! Muy fejin Muy de mis personajes Hoy vamos a estar grabando En una bodega Vamos a empezar pronto Tengo frío ¿Aquí es la bodega? Sí ¡Mamá chicos! ¡Guau! ¡Guau! Vámonos microfonean Tenemos a Tomás Y a Tomás Y a Tomás El guión Todos mis domingos No son así básicamente En mi casa sola Todo el día Encerrada Estoy leyendo Y estudiando Antes No sabiendo No sabiendo No te das cuenta El tiempo que uno Se tiene que tomar Se tiene que tomar Para en serio Quiero que se acabe Pero a darle con todo Empezando Semana 6 de 9 Solo nos falta 4 semanas más Y hoy regresamos al kiosco Vean Estoy sentada esperando A entrar al set Pero ahí es un día muy tranqui Muy tranqui Retoques con Gaby Semana 6 de 9 Ya Se nos va Se nos va Ya Hoy fuimos a hacer ejercicio A las 6 de la mañana Ya llegamos maquilladas Y A cambiarme Este vestido Ya creo que Ya me lo he puesto como 3 4 días Seguimos grabando El mismo día Así que ponernos esta Pero hoy creo Creo que esta semana Vamos a estar grabando Mucho Aquí en la cafetería ¿Qué onda con el frío? Aquí en las mañanas Y en las noches Y luego el calor Que viene En las tardes México Te extrañé Cuando es de noche Así ponen esto De negro Para que se vea Como si fuera de noche Y se me cayó una uña Miren Ya estamos En frente de la cafetería Y así con la tela Parece noche Ven Están grabando Vamos a descargar Que somos dos mejores No hay más Sí Y ahora tenemos Otro cambio de look Creo que vamos a tener Como tres cambios de looks Hoy Pero bueno Súper rápido mi cambio Tienen que pegar esto Ya tengo hambre Ya son las dos y media Espero que acabemos esto Rápido Para nuestro corte A comer Pero creo que lo estamos haciendo Todo muy rápido hoy Bueno Más rápido de lo que pensé Ya son las siete Creo que hoy vamos a acabar muy tarde Porque aún nos faltan muchas escenas Pero tenemos otro cambio Les dije hoy vamos a tener muchos cambios de looks No se ve bien Pero bueno Vámonos con otras escenas Siento que este va a ser el último cambio Pero quién sabe Otro día aquí en sets de la cafetería Hoy sí tengo muchas Hoy sí tengo muchas escenas Y presiento que voy a tener muchos cambios de outfits Pero ahorita me puse mi primer outfit Que ya lo tenía desde antes Es una continuación de otra escena que ya hicimos en la bodega Si se acuerdan Aquí estamos desayunando Mientras esperamos a que sea mi turno Que ya va a ser muy pronto Mientras desayuno voy a estar leyendo hoy los rides Escenas que tenemos hoy Para estar listísimas Vamos a comer kimchi chigae Mi comida favorita coreana Estamos emocionadas Hay días en donde siento que mis escenas no me salen Como los practico Y se me olvida Y me distraigo Y no sé me estreso por eso Pero me estoy tratando de no sentirme muy mal No sé Siento que lo hice fatal Pero no sé por qué Tengo un sentimiento de que no me gustó Cómo me salió Me estaba trabando Me estaba distrayendo horrible Y me estaba afectando mucho En cómo me sentí hoy Y la verdad ahorita solo estoy pensando que No quiero dejar que eso afecte mi día Y mis otras escenas Entonces estoy tratando Tratando aquí sola De subir mi energía Y mi vibra positiva Para seguir adelante Porque aún tenemos muchas más escenas hoy Que hacer Pero sí Hay días así también Está bien no ser perfecta Está bien Equivocarse Y también dejar de ser tan exigente conmigo misma Acabamos semana 6 Y estoy con la más bonita Y la que más huele rico Sí Yo así no sé por qué ¡Hola! ¡Hola gente! ¡Parte! ¡Cami parce! ¡Cami parce! ¡Cami parce! Es un sábado y acabamos hoy ¿Y qué significa si acabamos el sábado? Significa que vamos a tener un sapo Otro sapo Tengo emocionada Ya acabamos con semana 6 Solo nos falta 7, 8, 9 Solo nos falta 3 semanas de rodaje No puede ser Y ya me voy a Corea Se me está pasando demasiado rápido el tiempo Estoy muy feliz que acabamos esta semana súper bien Muy feliz con como estuvo esta semana ¡Hola chicos! ¡Digan hola! ¡Woo! ¡Mien de mario! ¡Bye! Estamos en semana 9 Honestamente Empezamos semana 9 Hace dos días Pero no he podido grabar Porque no me he estado sintiendo muy bien Pero aquí estamos otro día Aquí en el camper He tenido días muy difíciles Ahorita Creo que es todo el cambio Muchas emociones Em... 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 No sabemos dónde Em... 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 Em...